Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Hoy en realidad no iba a grabar, estoy con faringitis, sentado en esta silla solamente por los efectos mágicos del ibuprofeno de 600, pero hubo una gran nota con Melenín Suba. De hecho, no me van a escuchar a mí, lo van a escuchar al técnico de San Lorenzo Almagro hablando con D-Sport Radio, con la conducción de Ariel Cenocciaín y la producción de Gonzalo Orellano. En el programa no veo la hora donde no dejó temas sin tratar, es media hora imperdible, tiró tiros para los dirigentes, volvió a reclamar que hace 40 días, 40 días que está esperando por un central, contó que lo corrió a Galván por la calle, algunas cosas insólitas, se refirió a la continuidad de Jalil Elías, a qué pasa con batalla, al reproche a Luján en la Copa Sudamericana contra San Pablo. Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio, por eso se las quería compartir. Yo llego hasta acá, no da para más. Recuerden suscribirse al canal. Si Dios quiere, nos vemos mañana cuando tengamos ya mayores precisiones sobre el equipo de cara al debut en la Copa de la Liga Profesional. Nos vemos. Vamos a saludar al gallego Insúa. Hola Rubén, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo ahí para toda la gente que está en la mesa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están en estas horas? Sé que te escuché varias veces comprometido con lo que sucede, ¿no? Y te imaginaba que hasta el fin de semana podías llegar a estar horas y horas viendo lo que sucedía con las elecciones. ¿Te sorprende, te preocupa el país, te interesa todo lo que sucede desde el domingo incluso? Ah, bueno, como cualquier ciudadano argentino, sí, pero yo siempre creo que haya elecciones, que la gente pueda elegir, me parece siempre muy bien, así que lo vivo como algo positivo ese aspecto. Está bien. Bueno, ha quedado lejos, ha quedado unos días la eliminación, pero fue una lástima. Entre otras cosas fue una lástima tener a San Pablo como rival, ¿no? Ese fue el primer problema, sí, la verdad. Claro, porque tuvieron ustedes que remar tanto en la fase de grupos y después tener al DIM, que tan rápido San Pablo, quizás San Pablo decía tan rápido San Lorenzo, un equipo también con su historia. Sí, obviamente, un equipo, muy buen equipo, de prestigio, anoche lo estuve viendo ahí algo, consiguió la clasificación a la final de la Copa Brasil, le ganó a Corinthians 2-0, es un muy buen equipo, estar acostumbrado a pelear cosas importantes, cuando vos entrás ahí ya al vestuario, en la caminata al vestuario, están todas las fotos de los equipos campeones, yo la última vez que había estado ahí fue en el año 92, yo jugaba en Barcelona-Ecuador y habíamos jugado la semifinal de la Copa Libertadores, nosotros teníamos un muy buen equipo también. El de Tele Santana, el de Tele Santana, exactamente, Juan Cafú, Raí, Müller, Elibelton, Palinia, Antonio Carlos, Seti, el arquero, un gran equipo, nos ganaron ahí en San Pablo 3-0 y después nosotros en Ecuador le ganamos 2-0, nos faltó un golcito para ir a penales. Pero sí, un muy buen equipo, nosotros creo que los dos partidos, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, se terminó definiendo por un gol de diferencia nada más, y nosotros obviamente con un plantel bastante reducido, muchos jugadores jóvenes, el equipo que había jugado el primer partido en Venezuela contra Estudiantes Mérida, nos faltaban Gattoni, Martegani, Ceruzzi y Bombergar, y eso es mucho, ¿no? Así que bueno, yo creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, en la parte futbolística, en la parte espiritual, luchamos hasta el final y bueno, nos ganó un equipo de jerarquía, esa es la conclusión que saco. Esto que recordás del partido contra Estudiantes Mérida, el día de la mala expulsión a Roca Sánchez, y aún así la victoria de ustedes, es una verdad, es una verdad absoluta, hubo dos o tres equipos que afrontaron, que llegaron a estas instancias de las copas, con menor, iba a decir peor, lo matizo un poco, con menor plantel de lo que tenían en la fase de grupo, es increíble eso. No, pero eso Ariel viene pasando ya seis o siete años, a la mayoría de los equipos argentinos le viene sucediendo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, el año pasado a River se le fue Enzo Fernández y Julián Álvarez. Pero después, sí, después de perder con Vélez, pudieron jugar esa serie, pero justo se estaban yendo, es verdad. Lo que no tuvo River, y quizá a vos te pasó lo mismo, lo que no tuvo River en esa serie con Vélez fue a Borja, que le cayó después. A San Lorenzo ya habían llegado refuerzos. Lo increíble es que no lo hayan podido utilizar, ni contra el DIM, ni contra San Pablo. Sí, bueno, sí, estaba anotado, hay una imposibilidad en el tema administrativo, pero bueno, no sucedió lo que viene sucediendo a muchos equipos de los últimos años. El fútbol argentino es una vidriera permanente, ni hablar ahora que actualmente es campeón del mundo, entonces los grandes clubes de Europa vienen y contratan jugadores, y el recambio no es fácil, pero bueno, en el caso puntual nuestro, por supuesto, yo estoy un poco triste porque nosotros teníamos buenas expectativas de seguir avanzando en la Copa, aún sabiendo a quién íbamos a tener enfrente, pero bueno, la verdad que nosotros como cuerpo técnico estamos muy conformes con lo que acaba de pasar en el primer semestre, después en el torneo argentino y en la Copa Sudamericana. Pudimos conseguir mejorar lo del semestre anterior, que habíamos terminado entre los seis primeros en el campeonato, ahora terminamos entre los tres primeros y jugando a nivel internacional, y ahora esperamos en este segundo semestre mejorar lo que hicimos en el primero. No sé si viste el partido de nuevo contra San Pablo, no creo, porque tampoco va a ser masoquista. No lo vi. No lo viste, está bien. Bien, había una persona, parecida a vos, no eras vos, porque para mí no eras vos, campera de cuero, al costado de la cancha, que le dijo algo a uno de sus futbolistas, ¿no? Te juro, yo creo que no eras vos, porque si eras vos, eras tal vez irreconocible. No, no era yo porque no sé campera, hacía mucho calor. Hacía calor en San Pablo. Te estaba esperando, te estaba esperando. Entonces se entiende, entonces se entiende que Luján, pobre, lo haya mandado no sé dónde. No, ayer casualmente me hicieron una consulta, o ayer o antes de ayer, no me acuerdo, y la culpa la tienen los hinchas de San Pablo, viste, estaban gritando mucho, trataban de sostener al equipo, viste, nosotros como podíamos estábamos yendo ahí atacando, a ver si podíamos empatar y empezaron a gritar, a gritar, entonces estaba del banco, no me escuchaban. Tuve que ir a la mitad de la cancha, no me escuchaban, cuando digo, bueno, falta poco me tuve que meter, no me quedé otro camino, para dar una indicación. Pero qué le decía, porque fue rara la jugada, cobraron una, me parece que cobraron un lateral desde el sector derecho, y claro, Luján, que había entrado de libro, en el, pues, Brian Apoyamantos, ahí tuviste que hacer un retoque. Exacto. Vos supongo que querías que Luján tocara la pelota hacia la izquierda, que había dos compañeros libres, y él la dio a la derecha, pero para reanudar, no sé bien qué pasó. No, no, la idea era, viste, transmitir de afuera hacia adentro, que teníamos que atacar todo el tiempo por los dos costados, ¿no? Ellos ya se habían replegado, habían armado líneas de cinco, y yo gritaba, viste, para poner todos los jugadores en ataque, salvo el libero y un volante de marca, y nada más que eso. Está bien, está bien, pero apareció Batalla, me dio gracia, Batalla, ¿cómo te calmaba? Ah, bueno, normal, es el capitán que elegimos nosotros, pero bueno, yo tenía todo claro también en mi cabeza, yo entré, di la indicación, y a mí lo que me interesaba era que llegue el mensaje, después que me expulsen, que de hecho creo que la primera vez que me expulsen como técnico es San Lorenzo, era secundario, y a mí lo que me importaba era lo que pase los próximos tres o cuatro minutos, que era lo que faltaba, ¿no? Y esto solo para cerrar ese tema, hay varias cosas para San Lorenzo, ¿le tuviste que decir algo después a Luján? No, nada importante, un chico, yo tengo un gran afecto personal, primero es un muy buen jugador, es el, digamos, el estereotipo de jugadores inferiores que nosotros buscamos, buen jugador, buena persona, buen profesional, igual que los tres o catorce chicos que tenemos acá en primera, que tienen todos el mismo perfil, futbolístico, personal, espiritual, así que no, no hizo falta, le di un beso y un abrazo, nada más que eso. Bueno, está bien. Estamos hablando con Rubén Insúa, el técnico de San Lorenzo, creo que es el ídolo de todos los periodistas, el gallego Insúa. ¿Por qué? ¿Y por qué es como antes? Sale de... Ah, porque te habla así, sin problema. Pero claro, basta de conferencias, así de... en el montón de todos los periodistas, mano a mano, te vea en la cara, te contesta, te dice todo, no esconde nada, un fenómeno. ¿Después esto le vas a tirar un tiro o no? No, no, no. Seguí la barriera, ¿qué hora? No, 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 no le voy a tirar nada. Ojo, gallego, ¿eh? Le voy a decir... Ahí se corta la transmisión. No, gallego, te pregunto esto, de todo lo que estabas hablando con Arié, que estás charlando con nosotros aquí, ¿te arrepentís de aquella frase que dijiste en alguna oportunidad? ¿Este San Lorenzo va a ganar algo este año? Digo, por las complicaciones, amén que el equipo está bien, ¿no? Obvio. Todavía no terminó el año. Pero bueno. Claro, pero... Lo que yo dije es que el objetivo siempre era, en esta temporada, ganar un título. Eso es normal y natural en cualquier club grande, ¿no? Por supuesto que es mucho más fácil hacerlo cuando vos tenés un presupuesto amplio y otra fortaleza que tienen en el fútbol argentino. Hoy, una gran diferencia con el resto, tres clubes que son River, Racing y Boca, a la hora de armar sus planteles. Después el reto, el tiempo, el ensayo, el trabajo, te puede ir dando cierto contexto colectivo. Yo creo, en el caso nuestro, que una de las, digamos, estrategias deportivas en el área de fútbol profesional es encarar la competencia con muchos jugadores formados en la división de menores del club. Pero sí, el objetivo es pelear por ganar un título para que este plan, digamos, de trabajo, estrategia o proyecto, o llamarlo como quiere, pueda decir uno que está 100% conforme, es que termine desembocando en dar una vuelta olímpica y vamos a seguir aspirando a eso, ¿no? Después veremos hasta dónde podemos llegar. Rubén, no sé si consumís muchos medios y se escuchan los debates que se generan. Yo te quiero preguntar qué te pasa, si es que lo haces, cuando escuchás, nos escuchás a nosotros o quizás a los hinchas también debatir en redes sociales sobre la manera de jugar, sobre la forma. Porque vos conseguiste algo que los entrenadores que habían pasado antes que vos no lo habían logrado, que son resultados, ¿no? Porque antes contábamos los partidos que duraban los técnicos de San Lorenzo en el cargo. Da Bobe 16, Oso 15, digo, vos ya te perdimos la cuenta. Acostumbraste al hincha de San Lorenzo a ganar y a ser competitivo, inmediatamente después de eso se empezó a hablar de la forma. Yo creo que es un debate que se da más fuera del club que puertas adentro. Pero, ¿qué te pasa cuando escuchás hablar sobre eso? No, primero, muy poquito consumo de las redes sociales, solo lo necesario. Después sí, cuando tengo la posibilidad de informarme a través de los medios, por supuesto que lo hago, saber mejorar el caudal informativo, tener información del rival, todo eso obviamente que sería casi obligatorio. Después, en cuanto a la forma de jugar, yo creo que hay que ser respetuoso, tolerante. El fútbol no existe en las verdades absolutas, depende de los gustos de cada uno en la mayoría de las veces. Y después también en análisis, puertas adentro, tiene que estar basado en las posibilidades que uno tenga. Muchas veces el fútbol, yo ya lo dije varias veces, es como la vida, uno no hace todo lo que quiere, sino la mayoría de las veces lo que puede hacer. Y el fútbol es un juego con oposición permanente. Todo lo que vos querés hacer, tenés enfrente de un rival que te lo quiere impedir. Aparte, el que inventó el fútbol lo hizo aún más complejo, porque es el único juego que se juega con los pies. Se piensa con la mente y se ejecuta con las extremidades inferiores. Por eso es el juego más apasionante de todos. Y después, depende de los gustos de cada uno, de las posibilidades, de dónde arrancás para construir un equipo. Tienen una multiplicidad de factores. Por supuesto que a mí me gustaría que el equipo haga mayor cantidad de cosas, sobre todo en campo contrario de lo que viene haciendo por ahora. Pero hemos mejorado muchísimo y tenemos que seguir progresando. Después, a veces depende de quien te juda circunstancialmente, más del gusto individual que del hecho práctico. Por ejemplo, yo escuché varias veces decir, mirá, cuando hay un delantero y vos jugás con línea de tres, te está sobrando un defensor. Lo he escuchado muchas veces. Pero he escuchado muy pocas veces que se diga, mirá, este equipo juega con línea de cuatro y el delantero juega con un solo delantero. Te sobran tres. Nunca lo escuché eso. Siempre me pareció medio raro. Pero bueno, del fútbol es cuestión de gusto, ¿no? Pero después se puede sacar malos laterales. Y jugando con línea de tres también. A veces los laterales juegan casi de extremos. No, tus laterales son más extremos que otra cosa. Exacto. Les parece que, sobre todo Braida, ¿no? Que de Braida inventaste un lateral volante. Y Giai en imperio siempre fue volante también. Y Giai va al frente siempre. Ahora, cuando vos jugás con cuatro y tenés que marcar solo a un punta, sobre todo esos equipos que te atacan poco. Yo te voy a decir, por ejemplo, un partido que recuerdo, Barraca Central. Que ese día hiciste un cambio. Sacaste un central un poco ya cerca del final. Ese partido la pasó mal Hernández. Claro, que te atacaron mucho por las vacas. El de Lara jugó bien. Y mirando el partido decía, quizás está para sacar un central. Y agregar un... El tema es que no tenés laterales en el plantel, ¿no? Pero agregar a alguien que pueda hacer algo distinto más adelante. Sí, yo recuerdo. Sí, entró creo que Sánchez y salió un central. Pero bueno, eso después depende también del desarrollo del partido, de lo que está planteando el rival. Nosotros habíamos jugado tres días antes en Fortaleza y el equipo estaba sin energía, ¿no? Después mi hijo, un par de semanas después, creo que tres semanas después, me contó, es muy educadito, muy reservado. Pero tres semanas después recién me dijo que el huevo rondina le había dicho en la charla técnica que mira que esto, van a estar muertos que jugaron en Fortaleza hace tres días. Yo me lo había dicho antes del partido y tardó tres semanas en decírmelo. Pero bueno, todo debatible, eso el posicionamiento, lo que sí yo creo es que... a veces las posibilidades propias tuyas y las necesidades del club también muchas veces uno tiene que saber interpretarlas, ¿no? Yo, antes de empezar, apenas asumí, me di todos los partidos a Lorenzo en condiciones locales del último año y medio, todos me lo vi. O sea, vos también tenés que interpretar... Una candela, era ese nuevo gasómetro. Y bueno, lo que interpretaban los equipos que venían a jugar acá, lo que pensaba el entrenador rival, cuando dice, mira, esto es lo que yo creo, ¿no? No lo tengo comprobado, pero me parece que es difícil poder errarle. Que la mayoría de ese equipo venían acá, al gasómetro, esperaban de mitad de cancha hacia atrás, el equipo se equivocaba un par de pases, empezaba a generarse un contagio colectivo, nervios, el equipo empezaba a tener imprecisiones. Lo vi en la mayoría de los partidos. Entonces, creo que... digamos, cierta dosis de inteligencia, por llamar de alguna manera, bueno, tenés que hacer lo que quiere el rival, tenés que hacer precisamente todo al revés de lo que quiere el rival, ¿no? Rubén, y siguiendo un poco esto que planteás de las necesidades propias de las del club, vos desde que se sabe que Federico Gattoni se iba a ir al Sevilla, o que se supo, pedías un marcador central, y al margen de si este mercado es hasta el momento malo, bueno, regular de San Lorenzo, el central aún te falta. Y quiero saber si, por lo menos teniendo en cuenta las últimas horas, si tenés visto, si lo considerás, si diste el visto bueno para el costarricense, para Vargas. No, 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 nosotros... Sí, ese lugar es el prioritario, lo estamos buscando hace 40 días, Gattoni terminó su vínculo acá en el club el 30 de junio. Claro. Y se sabía que se iba, claro. Y bueno, estuvimos ahí con Galván haciendo todo lo que se podía, la última vez que yo hablé con Jonathan fue el domingo, creo, domingo o lunes, que me lo encontré casualmente en la calle. Yo estaba tomando un café con mi familia y pasó caminando, y bueno, lo corrí, y me pregunté cómo estaba el tema, bueno. Perdón, ¿en una coquetería de caballito, puede ser? Exactamente. Ahí en Goyena, sí. Ahí en Sócrates. Ahí está. Lo dijo, por eso. Pasó caminando con la hijita y lo corrí y de pronto, y bueno, después yo hubo un acuerdo con Argentinos, era el nombre que nosotros queríamos. Así ahora sí tenemos dos o tres posibilidades, creemos que rápidamente vamos a tener ahí un jugador para cubrir ese lugar, y después también yo soy consciente de tres o cuatro jugadores que a mí me hubiese gustado traer, hoy el club no está en posibilidades económicas de hacerlo, bueno, ustedes ya lo saben, Prato, Oscar Romero, el mismo caso de Galván, Aleman. ¿Llamaste a Colombo? No, 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 no lo hiciste a llamar, pero un jugador que a mí me interesaba también, sí. Bueno, hoy están fuera de la posibilidad económica del club, así que vamos a seguir incentivando a los jugadores jóvenes que tenemos y muy buenos, con un marcador central y después veremos si queda algo de acá al cierre del libro de pases para poder completar el plantel. Rubén, hay unas situaciones, hay varias situaciones importantes de jugadores trascendentes para vos que se les termina el contrato en diciembre. Está claro que falta mucho, tenés la Copa de la Liga, la Copa Argentina, no voy a eso, pero sí hay un apellido que es el de Jalil Elías, tal vez de los más importantes, sacando la novela ya de batalla, y te quiero consultar si internamente, si no la comunicaste y no la querés decir, está bien también, pero si vos ya tenés la decisión tomada respecto a Jalil Elías y si va a ser parecido a lo de Gattoni, es decir, aunque no renueve, usarlo hasta el último día de contrato o hasta el último partido. Ah, bueno, es un jugador que el deseo nuestro como cuerpo técnico es, ojalá pueda llegar a un acuerdo y continuar en el futuro, ¿no? Es un muy buen jugador, muy buena persona, buen profesional, ojalá pueda llegar a un acuerdo y quedarse acá en el club durante bastante tiempo, ¿no? Esa es nuestra idea, ¿sí? Mientras tanto, por supuesto, va a seguir jugando, ¿sí? Igual que Gattoni, ¿está bien? Está bien. Sí, yo creo que en ese aspecto no hay una fórmula exacta, ¿no? Pero yo creo que si vos tenés jugadores que se comportan bien adentro y afuera de la cancha y demuestran, como lo demostró Gattoni, que jugó hasta el último partido acá el día que le ganamos a Estudiantes Mérides y le clasificamos, dejó la piel en la cancha hasta el final y lo mismo el día, yo creo que eso tiene que estar en su nida y vuelta, tiene que estar relacionado con su comportamiento más allá del aspecto contractual, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sé que tenés que ir al entrenamiento, pero quería preguntarle esto, que ahí... Me están esperando ya, ¿eh? Los muñecos. Solamente esto, hay algo que tenés una deuda y no sé si la vas a poder pagar, porque ayer, en una nota que le agradecemos a muchos medios le levantaron de aquí, Hortigosa dijo que no lo pudiste convencer. Y yo creo que... Pero pará, que sí lo sedujo un ratito. Sí, bueno, pero no lo logró. Y el gallego es una de las pocas cosas que no logró en San Lorenzo. Lo que pasa es que, sinceramente, cuando él me vino a decir, él me comunicó la decisión, creo que faltaban dos o tres días para el último partido contra Aldo Sidi, que fue el día de la seguida de Néstor, y él me lo comunicó dos o tres días antes. Me tomó de sorpresa, ¿no? Yo creía que él iba a seguir un año más y hubiese sido muy importante para nosotros tener un jugador como Néstor acá en este plantel con muchos jugadores jóvenes. Bueno, él ya había tomado la decisión. Después un día él cada tanto viene a visitarme a la concentración y nos ponemos a hablar y le dije un día, le digo, está más flaco que cuando jugaba. Le digo, vení, vení a jugar otra vez. Y bueno, después no se terminó dando, pero bueno, la verdad que para mí fue un placer haberlo dirigido. yo creo que están entre los cuatro o cinco mejores jugadores que me ha tocado dirigir en toda mi carrera y aparte acá en San Lorenzo él dejó un sello muy fuerte, ¿no? Es un... Yo creo que lo dije en varias oportunidades. Yo creo que es el perfil de jugador que necesito un club como San Lorenzo. Buen jugador con recursos técnicos, jugado igual de local, de visitante, a nivel nacional, a nivel internacional, tenía una cabeza fuerte. Bueno, por eso logró todo lo que logró, ¿no? Y yo la verdad para mí, por él tengo afecto personal primero y segundo, para mí fue un grandísimo placer haberlo dirigido. Yo aprendí mucho en el poco tiempo que lo estuve dirigiéndolo. Últimas dos, Rubén, te prometemos. Bueno. Una es batalla. ¿Es el gran desafío del semestre que de alguna forma pueda ser... Vos dos o tres veces dijiste durante la nota, ¿no? Que el club no tiene como para dar un salto de calidad en lo económico. Pero el gran desafío es hacer algo para que batalla en 2024 siga. Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que es un objetivo prioritario. Cuando vos conseguís un arquero de ese nivel no hay que dejarlo ir. Lo mismo que pasó en su momento con Torrico que vino por... Creo que por tres meses y se quedó diez años, ¿no? Y el caso de batalla obviamente es un muy buen arquero, muy buena persona, muy buen profesional. Así que sí, el club indefectiblemente a fin de año va a tener que hacer un esfuerzo y acordar con River que es el dueño de su pase y comprar el pase de batalla, ¿no? Mirá vos. Y la otra... Voy a pensar en vos salta, ¿eh? Tu camino en San Lorenzo, tan recordado por un par de generaciones de hinchas como jugador, tan recordado ya por los hinchas, por un par de etapas como técnico, ¿termina como entrenador? Viste que está muy de moda que el referente de un club se sienta en un escritorio. ¿Se forma un grupo? No, yo no. Yo no. No, no, no. Lo mío está de la línea para adentro. A mí me gusta mucho el trabajo de campo. Me gusta el trabajo de campo. Me gusta estar todo el tiempo pensando en qué cosas hacer para mejorar, formar jugadores. A mí me gusta mucho eso. Aún siendo un técnico de primera edición, me gusta trabajar mucho en la formación de los jugadores jóvenes. y yo creo que acá en San Lorenzo hay mucho trabajo por hacer todavía. Estamos terminando de pulir algunas cuestiones en el área del fútbol profesional que acá en San Lorenzo funciona muy bien. Aún le faltan algunas cositas como por ejemplo recuperar la concentración que tenía San Lorenzo que era una maravilla. Ya hemos recuperado el comedor. Los jugadores desayunan y almorzan acá todos los días. Y vamos a ver el próximo paso es recuperar la concentración completa para poder hacer doble turno, pretemporada, concentrar acá. Pero creo que San Lorenzo todavía tiene mucho para mejorar en ese aspecto y nosotros trataremos de colaborar en todo lo que podamos. Bueno, eso ya es planificación, Gallego. Eso ya no es entrenador. Tenés una visión un poco más amplia. Eso creo que es casi obligatorio. Cuando vos estás en un club cuanto más abarcativo sea el plan de trabajo yo creo que eso termina redundando en beneficio del club para el presente y para el futuro. Claro. Ahora sí, a quién ves candidatos en las copas en la sudamericana de la cual fuiste parte y en la Libertadores. Bueno, yo creo que San Pablo y Estudiantes son dos equipos muy fuertes. Muy fuertes. Y en la Libertadores puede pasar cualquier cosa que haya quedado en el camino River. Pero bueno, yo le tocó justo un equipo brasileño pero también es cierto cuando iba a empezar la temporada todo el mundo de fútbol decía que los candidatos en el torneo argentino eran River, Boca y Racing. Bueno, River le tocó quedarse ahí en definición por penales y Boca y Racing siguen en la copa y uno de los dos va a estar en semifinal. Así que siempre los equipos argentinos son candidatos en la Sudamericana y en la Libertadores. Bueno, Rubén, ya deben estar trotando por alrededor de la cancha. Tienes que pagar el asado, ¿no? Sí, pagar la multa. Bueno, si me están esperando que voy a hacer una charlita acá. Una charlita, perfecto. Me van a poner una multa ellos a mí. Bueno, te la paga acá Gonzalo Orellano, mañana va para allá con este, tranquilo. Te mandamos un abrazo. Abrazo. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado, les mando un abrazo. Por favor, Rubén Darín Suba, una referencia absoluta de un club, o sea, hoy escuchar a dos o tres voces es escuchar directamente a la institución, ¿no? Este, no sé.